Buscamos justicia, buscamos esa misma justicia de hace 200 años. Y en estos últimos 30 con una constitución que lo único que ha hecho es prevalecer los oligopolios, los monopolios y un sistema macabro. En este contexto, nuestro pueblo sale a las calles a marchar. Yo mismo he salido a marchar. Pero ¿qué se le reclama a la señora Dina Boluarte? En primer lugar, que haya traicionado el proyecto de Pedro Castillo, el proyecto de Perú Libre. El proyecto de un partido que lleva la esperanza de un pueblo que se solifica en tres vertientes importantes. La nacionalización de nuestros recursos, como lo ha hecho México. Y no pasó nada con el litio. Luego, la industrialización de la patria. Y por último, el que se descentralice el Perú, de tal forma que cada región pueda crecer. Esto fue traicionado por la señora Dina Boluarte, que ella en público dijo, concretamente, si a Pedro lo vacan, yo renuncio. Entonces, ¿por qué no cumples tu palabra? Tú que eres mujer andina. Tú que eres una mujer mestiza. Tú que fuiste dada al pueblo. ¿Por qué le mentiste? ¿Por qué te vistes con la ropa de nuestro pueblo y le engañas? Y luego, te acomodas en la oligarquía. Primer punto. Segundo punto. Ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y ella dio la orden para que se reprima al pueblo. Y han matado a 70 peruanos. Y no, de una manera, vamos a decirlo así, disimulada. Ha sido una matanza cruel. Disparo a la cervical, a los pulmones, al corazón. Y luego ella, al ver esta realidad, dice que ella no tiene mando ni comando. Entonces, que renuncie. Si ella no tiene mando ni comando, que renuncie. Sí, la jefa de Estado de la Constitución. Y ahora, luego, perdona que me sienta tan tocado, pero es mi pueblo, Olga. Claro. Es mi pueblo que sufre. Y ahora, cuando la evidencia es palpable, ha optado por decir que la culpa es de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas la han llamado y le han dicho, o te retractas o te sacamos. Por lo tanto, es una democracia, no, es una tiranía. Vivimos tiempos horrendos. Vivimos tiempos horrendos. Vivimos tiempos horrendos. Vivimos tiempos horrendos.